Acaban de quitar la vida, les van en un segundo. Estaba perfecto, duele mucho. ¿Cómo está Juan de salud? Delicado, delicado, delicado de salud, delicado. Han pasado ya casi tres años desde que las autoridades mexicanas agarraron al abogado Juan Collado y lo metieron a sus instalaciones. Ahora su esposa, la actriz Yadira Carrillo, confesó que tiene una enorme inquietud por la salud de Juan Collado. Tienes que entrar con colores vivos, entonces ya no sabes ni qué ponerte para entrar con los colores. Antes de ingresar a las instalaciones de las autoridades al norte de la Ciudad de México, la famosa protagonista de múltiples telenovelas afirmó que el estado de salud del abogado es preocupante. Yadira únicamente le pudo mencionar algunas palabras a la prensa antes de que un oficial la escoltara a las instalaciones. Siempre habla con el diario, sí, claro. Recordemos que hace algunos días el abogado de Juan Collado le declaró a Univisión que su cliente anímicamente se encontraba bien, pero que su estado de salud no era el óptimo. Hace algunos días el licenciado Mauricio Flores también le dijo a la prensa lo siguiente. De salud, Juan está algo delicado por obvias razones. Aunque está bien atendido, no son las mismas condiciones que en el exterior. La prensa también le preguntó a Yadira Carrillo, si acaso el hijo de Juan y Leticia Calderón Luciano le ha comentado algo de su deseo de irse a vivir solo a finales del año pasado con respecto a la situación legal del abogado Juan Collado. Se supo que él sí podría recuperar su libertad gracias a un recurso legal el cual establece que la Fiscalía desista de ejercer acciones legales en contra de una persona bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado. La Fiscalía General de la República podría proporcionarle a Juan Collado esta medida a cambio de proporcionar información sobre importantes políticos implicados en actos no muy legales. Esto en pocas palabras significa que las autoridades le están dando la oportunidad a Juan Collado de que hable como loro, que suelte toda la sopa. Y así, a cambio de esa información tan delicada, lo podrían poner en libertad. Esto podría significar que Juan salga de las instalaciones de las autoridades pero que otras personas más ingresen ahora. Hasta este momento no se ha mencionado más información al respecto pero ahora medios de comunicación afirman que el abogado César Omar González presentó una querella de hechos en las que señala a Juan Collado, a sus dos hijos y a dos hermanos de no decirle la verdad al Ministerio Público Federal para darle la responsabilidad a un grupo de litigantes. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. En su queja presentada el pasado 20 de abril, González Hernández, integrante del despacho Araujo, González, Paynebert, Robledo y Carranca afirma que la familia Collado ha fabricado una narrativa basada en hechos falsos y distorsionados de la realidad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.